La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Ortega Murillo y José Jorge Mojica y dos empresas. Para el ex embajador, Mauricio Díaz afirma que no es de extrañarse que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esté agregando a más personas a la lista de personas sancionadas. La realidad es que si los nicaragüenses no podemos parar esto, pues alguien tiene que hacerlo. Y venir y alegar a estas alturas que esto es violatorio de la soberanía nacional, que es injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, eso ya no va a tener ningún efecto. Por una razón muy sencilla, el concepto de soberanía en nuestro país ha venido siendo destruido por el uso arbitrario del poder, por utilizar el Estado Nacional para darle refugio a perseguidos de otros países que vienen a sentarse a nuestro país, que se han quedado aquí protegidos, expresidentes corruptos, personas acusadas de actos de terrorismo en sus países de origen. Entonces esto es una sumatoria de cosas las que se viene aglomerando y que está dando lugar a estas sanciones que vienen en fila y que pretenden, como entiendo yo, ayudarnos a recuperar la libertad, ayudarnos a que en Nicaragua haya democracia. Ojalá que estas sanciones ayuden a que recuperemos la calma, a que pensemos con cabeza fría y a que quienes han abusado, usado y abusado del poder, entiendan que ya pasó la época de las piñatas. Díaz afirma que los que serán sancionados conforme a la ley NICAAC son aquellos que han cometido varios actos y uno de ellos es la violencia. ¿Esto qué significa? Que esto adquiere un carácter de largo plazo también. Esto no va a depender únicamente de la actual administración, sino que probablemente cualquier gobierno futuro va a tener que tomar en cuenta lo que se ha aprobado ya en los Estados Unidos. ¿Cómo se va a resolver esto? Como todos los nicaragüenses estamos pidiendo, por la vía de regresarle al pueblo nicaragüense su soberanía. Noticias 12, Darlen Tellez.